Echate pa' acá Mujer, yo solo quiero amarte Toda la noche devorarte en mi sabana Tu piel, toda la noche devorarte Usando tu cuerpo aparte La buena acepta, yo quisiera ser te mía Conmigo todo el día, componerte poesía Recuerda la cosita, la cosita que te hacía Toda la noche, todo el día, sudando mientras nos besamos Peleamos, luego arreglamos No aguanto, por eso te llamo Quiero decirte algo pa' que resolvamos Agarra la maleta, mami, que nos vamos Como tú ya no hay Algo es llenar